bueno chicos vamos en un nuevo vídeo hoy tenemos un vídeo tenemos vídeos y de un juego que no hemos traído por aquí nunca así parecido a este tipo de este género sí porque vamos a jugarlo con ratones y este este juego en la se jugaba con las típicas armas está que estaban puestas ahí en un armatote enorme que muchas veces te daban hasta que la hombre con una dispararla la máquina era impresionante bueno de qué juego hablamos de un juego de taito como podéis ver ahí del año 88 como se llama operación thunderbolt sí que es un juego pues que está la historia es de que unos terroristas que yo creo que son árabes y que secuestran un avión y piden un rescate en 24 horas a gente de retorno moro y tío con bigotes ahí estamos y bueno nosotros mandan a copoinas verdes claro en el ejército de norteamérica que lo van a hacer esto por lo que ya está no van a hacer tu pueblo para intentar rescatar a las personas ahí está un rasco y un negro que luego diga que taito no es racista y este juego se tiene secuela de una secuela de otro anterior operación world operación world operación world que en la máquina original sólo se puede jugar un jugador y aquí se puede jugar dos que fue la novedad que incluyeron aparte de fases con scroll hacia como si andaras para adelante eso en profundidad no en la operación world es como en esta fase que vemos aquí que es todo el lateral un scroll lateral que lleva moviéndose tú no lo maneja lo maneja la máquina y tú pues ahí va con el puntero apuntando disparando claro nosotros vamos jugando ratón esto se juega con las típicas armas apuntando recarga punta y no había y no había puntero o salvo que te cogera la mira láser que un ítem del juego entonces si te sale un puntito en la pantalla pero bueno mames te da la opción de meterle una especie de una cruz así como una cruz un punto de mira si los hay libre decir en inglés y un punto de mira y bueno te facilita mucho las cosas porque si no sería imposible jugar con este juego es como como un tipo de juego así pero este es más antiguo dejado de más nuevo que el 90 y 4 que está muy chulo 96 de por ahí 25 por ahí creo que 96 bueno pues vamos ya al lío entonces lo ponemos dos 10 durillos y ahí está la ficha de roy adam el mercenario guerra de vietnam colgo de chile de zair angola y líbano en chile que no sé si le ha dicho no sé qué compito ha vio en chile pero bueno son si te fijas son fichas de la de la cia gracias y alto secreto es alto secreto vamos al lío y nos adentramos en esta parque en esta barca y ahí con el avión se ve que está muy de estrangis pero te voy a coger ahí ahí estoy yo soy el puntero rojo y yo el azul vamos a ver allí vamos vale sale con tíbalas para mí tú yo mi lado aunque esté en el lado contrario es que pero un follón porque yo soy el marcador de de la derecha o sea el marcador azul aunque la cruceta la lleve aunque el puntero lo lleve rojo y bueno esta es la pantalla es que yo te digo que son en el scroll en el scroll así nace el fondo y es la novedad que incluso incluyó la operación con la parte de la opción del gol aparte de los dos jugadores simultáneos que la máquina era impresionante con todos y que estaba chulísima estaba en un bar si en el bar de calarubia de decir calarubia si el juego atraía gente que incluso no le gustaban los videojuegos según la sencilla razón que parecía un simulador de disparos claro porque tú cogía el arma y por pareción simulador de disparos y por aquella época era la novedad bastante grande y pegar la recreativa me están disparando un montón de tu lado y como no escucho bien cuando se me gasta la bala ni cuando disparo pues yo que podría haciendo clic corto no dejó otro rato pues aparte como al principio no es que te no te sobra la munición también a las que salen disparados de milagro después de alto y de devolverle también de edad y a 17 cargadores tengo tío si yo no yo soy el del lado ese yo soy el azul y no tiene sentido esto pero bueno es que el más me pone las crucetas y y tú pones a cipote perdido porque tú eres playa azul y tienes el rojo y yo lo he encontrado el otro chaleco cosa que yo no tengo anda tú qué haces mi lado quitándome los detalles de los enemigos que estás cargados el tanto por ciento en la pantalla que está curioso lo podemos ver al final de la fase así si te ayudo porque ese es más pesado tiene granada granada pero pero ya no tiene granada por la dije de puntería de los cabrones esto no fallan una bien bien para no sé si los gustos como en el cabal vamos 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 quiero gente aquí sale uno que estábamos de la ventana apuntando y se ha salido el perro pero pero ha adoptado vida al perro bueno me ha dado vida a mí que este cómo andas de munición te dejo las cajas y que hay alguna con poco coge tal gato si me quedo sin munición que pasa pues nada que te queda sin disparar y te se va recargando poco a poco pero no te dé la carencia suficiente si me quedamos un poco munición cargador yo es que la primera me he inflado a coger cargador ahora te dan con los cuantos y bombas pues ya está todas las cajas que haya para ti sí porque si no mira tenemos que tú has cargado 300 no yo me he cargado con 342 y tú 244 que soy más rápido que estoy parando chaleco para ti venga vamos vamos mejor el chiste sonido de la de taito bien como la fecha al vuelo si de sonido este de taito es increíble como se oye a la recreativa esta está muy chula la música estamos hablando del año 1998 y déjame cargador ahora que me lo sigues quitando será una granada venga vamos el juego es mucho más fácil con el ratón mira ese punto de mirar que no vale para nada de aquí porque ya tenemos la caja que salga por tu lado esa es vida esa tita las cajas que salen ya están muertos ya que han muerto todo y no ha tratado mi cuenta ya que me dice me dice que me voy a morir y era azul tú cogeron toda la vida yo cogeron de los dos quizás el puntero de ahí de en medio que no es todo ¿por qué te has quedado solo? vaya vaya tela no sé que nos hemos organizado mal con los punteros me cago en la vaca por los tío donde estamos colocados lo hemos hecho todo al revés lo hemos hecho todo al revés no no pero si yo de verdad que soy aquel que llevaba pocos cargadores pero claro las balas que dan en esa pantalla claro y yo creía tú me has estado cubriendo muy bien y yo a tiro eso es el resumen ya está no pero no por día mira si rompen los carnaos salen rehenes que cuando se van te dan un pelín de vida el gato el gato los carnaos de las puertas cuando hay una ya lo verás cuando veas una puerta al principio te salió uno por eso es que ya con tanto tío a ver te pone te indica que dispare esto que es pues todo que te está el show de guayoke el show de guayoke mira cuidado no le dispares que te va en toda la cabeza en toda la cabeza te quitan te dan un poquito pero pero este juego no es más fácil solo ¿no? pero que bueno esto pero esto que es que abuso que salió a tirarte granadas y cuchillos mañana me cago en la hostia me cago en la hostia me cago en la hostia fíjate que estás jugando con un ratón bueno a lo mejor con la pistola te le va a barrer y es más fácil con la recreativa pero yo que sé qué decirte macho pero es que me he quedado solía eso es un abuso total cuchillo bomba los torres te estabas cubriendo muy bien en la otra no más que la misa de que era yo el que iba a jugar entonces analizamos lo que ha pasado yo estaba jugando en este lado y cubriendo o sea yo estaba jugando en mi lado tú estabas jugando en este lado tú eras jugador de mi lado o sea que es que que tú pensabas que estabas defendiendo de a ti lo que estabas defendiendo exactamente y al contrario y tú me has defendido mejor que yo a ti exactamente en este juego lo que pasa es que cada uno imagínense de que la pantalla está partida pues entonces los disparos de un lado para la pantalla son para un jugador y los disparos del otro lado para la pantalla es otro que pasa que estamos cambiados de sitio entonces yo he jugado peor no he cubierto bien mi zona y la hostia se la llevaba claro y yo creyendo de que estaba cubriendo mi zona yo diciendo y este que no si yo he dicho nene que voy a morir que voy a morir claro encima se coge la vida yo estaba confiado yo mirando el marcador que encima en los momentos de tensión no me daba cuenta que me estaba mirando el marcador equivocado porque no corresponde a mi lado y era el que estaba muriendo y dice coge peloto coge peloto maldita sea hasta el huevo es que también lia un poco de que tu pata abajo ponía que tu era el azul y yo el rojo claro que nos teníamos el puntero estaba cambiado nos teníamos que haber cambiado el lado el puntero a ver si cambiándolo se podía cambiar de color darte mi rato de tu también es verdad también es verdad pero bueno ya está nos hemos llegado ahí bueno se ha visto el juego un poquillo yo pensaba que no iba más allá a romana vigen si no se ha visto ni el show que dispara bombas a topijo de todas maneras es que el juego es complicado con el rato un poquito más fácil es algo más fácil pero vamos con la pistola mucho más difícil no te cuentas que con la pistola no tienes punto de mira a lo mejor te tienes que guiar por donde dispara como veis la demostración donde dispara es donde que por ejemplo está disparando al aire no al aire y el otro al suelo donde dispara es eso y por eso por lo que te tienes que guiar por eso también que el juego tiene una mejor vida claro la gara de vida y en fin pues bueno pues ya está que vamos a hacer otro juego más subí al canal espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente venga chicos adiós